Otra de las cosas bien interesantes que se ha mencionado aquí en el CES en la presentación de Samsung tiene que ver con el Home Hub y es como todos los dispositivos de la casa están conectados al software de Samsung que se llama SmartThings. Aquí todos los dispositivos como luces, sonido, televisor, aires acondicionados, refrigeradores, aspiradoras, transportador, todas las cosas de la casa están perfectamente interconectadas y a partir de SmartThings usted pueda controlar absolutamente todos los dispositivos de su casa y los pueda programar a través de su teléfono móvil y también han anunciado una cosa bien interesante y es que muchas compañías como General Electric, entre las más grandes, se han aliado a través de un programa de conexión a través de SmartThings para que muchos dispositivos de la casa puedan ser controlados con esta aplicación y por supuesto hacer la vida mucho más fácil.